Las consecuencias del temporal y la ausencia del gobierno porteño. Quienes consuman medios hegemónicos, poco podrán saber acerca de la ausencia de la plana mayor del gobierno de la ciudad, motivada por el fin de semana largo. Preocupados por aprovechar la tragedia para pegarle al gobierno nacional, lo que le dedican a la inacción de Macri es entre nulo y mínimo. Ok, repasemos la etapa de los diarios Clarín y La Nación desde el día jueves, o sea el día después del temporal. Clarín, furioso temporal con graves diarios. El temporal arrasó el oeste y dejó 15 muertos, 16 muertos en el peor temporal. A ver si dicen algo de la ausencia de la cúpula del pro. Clarín no, acá tampoco. A ver, veamos el canal TN, a ver si puso algo. Acá no hay nada, che. Je, nada tampoco. Del domingo, no, acá tampoco. A ver el lunes si dicen algo de la ausencia de la cúpula del pro. No, no. Martes, a ver, hoy, no, nada. Y en sintonía también ignoraron la conducta opuesta que tomó el gobierno nacional. Tuvimos que juntarnos con la gente que vive ahí en la villa, en la 1-11-14 y con el cuerpo de delegados, porque ya era cerca de las 2 de la tarde y todavía no había luz. Nadie se acercó del gobierno de la ciudad, pero para nada. ¿Ustedes se contactaron con ellos? Sí, los mismos vecinos estuvieron llamando a emergencias porque había vecinos que tenían árboles arriba de sus casas, hay vecinos que perdieron completamente todo, pero absolutamente todo. Llamaban a emergencias, no venía nadie. Nosotros, al ver esta necesidad de que el gobierno de la ciudad no se acercó de ninguna manera, pero absolutamente para nada. Ni de emergencia civil. Nadie, absolutamente. Que es el cuerpo de emergencia. Absolutamente nadie se acercó. Nosotros tenemos una imagen de la ministra, a ver. Carolina Sánchez. Este es el regreso hoy. Llegó hoy a la mañana, o sea, aprovechando el fin de semana hasta último momento, ¿no? Ni el domingo volvió, volvió el lunes a la mañana. Pero quiero decirle que la ministra Están estuvo todo el tiempo en línea y todo su equipo estuvo trabajando y acompañándolos a las órdenes. Y hemos llegado y hemos estado en línea y trabajando todos juntos. Que el gobierno de la ciudad no se acercó de ninguna manera, pero absolutamente para nada. ¿Y de emergencia civil? Nadie. Que es el cuerpo de emergencia. Absolutamente nadie se acercó. ¿Y quién nos ayudó por la asistencia que se necesitaba? La verdad es que la única atención que recibimos fue desarrollo social de Nación, ¿no? Ahí nos repartimos las tareas y bueno, estuvimos laburando en las distintas villas de Capital. 32.000 familias fueron asistidas con todo lo que ustedes se pueden imaginar en una emergencia. Yo quiero decirle que hemos trabajado codo a codo con cada intendente. No era solamente la ausencia de la ministra de Desarrollo Social porteña, sino también estamos hablando de qué pasaba con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Estaba de viaje? Claro, si estaba de viaje y estaba, no sabemos, si estaba en algún lugar que le impedía volver por esta emergencia, pudo haber mandado a sus ministros. La vicejefa tampoco apareció. ¿Estaba de viaje también? Parece que sí. El jefe de gabinete trascendió que estaba en Miami. Twitter de un falso, Héctor Mañeto. El pro siempre estará junto a los que sufren, ya sea en Miami, en Punta del Este o en Venecia. No condenamos, ni criticamos que la ministra Stanley haya ido a Punta del Este o que Larreta siga en Disney. Lo que criticamos es que no hayan venido. Larreta, ¿me podrías explicar por qué decidió no venir luego de temporal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Por qué todavía sigo en Miami? Gracias, ¿eh? Larreta, ¿por qué siguió en Miami después del temporal que hubo aquí? Ah, bien, gracias. ¿No tiene ninguna declaración para darnos de eso? No, no. ¿No hubo muchos inconvenientes y usted estaba en Miami de vacaciones? ¿Te parece que lo votaron para eso, Larreta? No tengo declaraciones para darte. Pero nada más coméntenme eso, ¿por qué decidió venir más tarde luego que pasó el temporal? No tengo declaraciones para darte, gracias. ¿No se comunicó con nadie, ni con Macri, que tampoco estaba en la ciudad? No tengo declaraciones para darte, gracias. Imaginemos a un importante funcionario del gobierno nacional que se quedó descansando en Miami en medio de semejante tragedia, negándose a responder a un notero del canal opositor TN. ¿No sería un material repetido por el monopolio y sus afines hasta el hartazgo? Hoy el canal opositor TN habló con Rodríguez Larreta y no hubo una sola referencia al temporal, ni a su fin de largo en las playas de Miami. Y con respecto a lo que ocurre allí en la autopista Ilía, teniendo en cuenta que el reclamo que están haciendo los vecinos se lo están haciendo al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tenemos un testimonio. Rodríguez Larreta tiene mucho para explicar en este caso. Mirá, es un grupo de familias, de gente, con el cual se viene dialogando y hablando desde hace tiempo. Ahora, ellos hablan de un problema con un subsidio que venían cobrando de 700 pesos, que aparentemente no se terminó de cobrar. ¿Ustedes qué responden a eso? Que todo lo que nos comprometimos fue pagado, todo. ¿Cómo califica el accionar de la policía metropolitana con respecto a esta manifestación? La policía evitó el corte en la Ilía, que fue la consigna. ¿Usted qué atribuye entonces lo que pasó esta mañana? Mire, no sé, no sé si hay una motivación política atrás, no sé, porque los acuerdos se vienen cumpliendo, y más aún, diálogo hay todos los días, con mucha de la gente. ¿Y las explicaciones Rodríguez Larreta? Está distinta Vara. Encuentra un caso análogo hace dos semanas, cuando ante la recordatoria de su plataforma electoral incumplida, Macri maltrató a una periodista. Marina Hermoso, para CN23, tres puntos. El primero usted había dicho hace un tiempo que necesitaba tres o cuatro meses para... No puedo preguntar, no sé si. ...para implementar el servicio de seguridad en los subtes, ¿sí? Porque ahora se les dice. El segundo punto, sí... Incorrecta la primera pregunta. Está bien, déjeme terminar. El tema de el rechazo a la posición o al voto de los legisladores de la UCR yendo en el Congreso, ellos votaron de acuerdo a lo que prometieron en su plataforma, que es distinto a lo que usted ha hecho, porque si no recuerdo mal, prometió kilómetros de subte y no lo está cumpliendo. Bueno, ¿la cumpliste? ¿Tenés alguna mano? No. ¿La cumpliste? ¿Tenés alguna mano? Del mismo modo, los editorialistas de siempre que ante una respuesta similar de Néstor en el marco de cuatro meses de lockout agromediático y con todos los medios en contra, pusieron el grito en el cielo, en el caso de Macri, guardaron unánime silencio. Vayamos de nuevo a la inacción de la reta. Simplemente esta pregunta nuevamente. Ya está, ya está. Una sola respuesta, ¿por qué decidió seguir en mañana? Ya te contesté muchas veces, gracias. En el contexto de la operación de Bolt y Clarín contra Vudú, los voceros de Mañeto se quejan porque el vicepresidente no dice lo que ellos pretenden. ¿Qué dirán ahora ante el silencio absoluto de la reta, ante preguntas bien fáciles de contestar, si se tienen argumentos? Son muchos, son muchos los debates que la Corpo no puede dar. Veamos qué sucede al abrir la página digital del diario La Nación. A ver, a ver, www.lanación. Ahí está la página. ¡Epa! ¡Cuánto color amarillo, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mirá esa propaganda! Buenos Aires... La ciudad. ¡Ja! Todo amarillo, eh! Es obvio que los mimos a Macri abundan en estos medios tan claramente definidos por Carrió. Lo digo públicamente, defiendo al Grupo Clarín, defiendo a La Nación. Que el Grupo Clarín y tanto como La Nación forman parte de la historia argentina, no son diarios advenedizos. También. Son la Argentina. También. Son la Argentina. Bien vale cerrar con la lección ética que nos daba hace poquito Tenenbaum. Los editores de 678, el nivel de agresividad de esta gente, de canallada, de miseria, respecto de los que somos libres, ellos no son libres. Ellos no son libres. Sigue quedando claro que 678 habla de todos los temas con saludable existencia de matices. En cambio, ¿podrá esta semana el programa de TV de Tenenbaum referirse al silencio de la Reta y Macri, la no aceptación de la voluntad del Congreso con la UCR incluida respecto del traspaso de los subtes? ¿O las pruebas de la campaña sucia contra Daniel Filmus? ¿O Mañeto solo le permitirá amontonar gente que diga algo en contra del vicepresidente?